¿Sabías que el Saberto Oteb Tiger, conocido como el tigre dientes de sable, fue un felino prehistórico con colmillos largos y curvados? Con sus impresionantes dientes diseñados para desganar carne, este depredador se enfrentaba a grandes fesas en la antigüedad, utilizando su poderoso cuerpo y su agilidad para cazar con éxito.